Mi nombre es Gabriela Medina. Muchas gracias por estar en esta charla. Me presento, yo soy líder de atracción y cultura en Compaquí. Ya tengo más de ocho años colaborando en la organización. Nosotros desarrollamos y comercializamos software y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de los soft skills para el futuro, sobre todo en el mundo de la tecnología, que es donde yo me encuentro y espero que les guste bastante. Sin más, les voy a compartir mi presentación y arrancamos de manera inmediata. Bien, me gustaría arrancar primero con una frase que me gustó bastante de Seymour Poppert. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad de aprender y yo concuerdo bastante. Me gusta mucho esta frase porque habla de que nunca dejas de aprender. Es la típica frase de que nunca dejas de aprender. Siempre tienes que estar en constante cambio, en constante aprendizaje, porque el día que aprendiste algo, ya el día siguiente es algo completamente obsoleto. Entonces, creo que la habilidad más importante es no dejar de aprender nunca y que no te cierres a aprender solamente conocimiento que te va a dejar en un currículum o en un perfil profesional. Realmente la importancia de las soft skills son, yo creo que más relevante que las habilidades duras y ahorita lo voy a explicar por qué. Lo considero así. Primero voy a arrancar con unas estadísticas. Esta estadística habla de que el 75% del éxito de tu trabajo depende más de las habilidades blandas que de las habilidades duras. Las habilidades blandas, recordando, son las habilidades que tú puedes desarrollar y que no necesariamente se te certifica como alguna carrera o algún diplomado. Estas habilidades, como pueden ver en la estadística, es bastante alto el número del porcentaje y la probabilidad que puedas tener éxito a largo plazo en un trabajo, desarrollarte o posicionarte en alguna otra, en otro lugar que te interese mucho más, en alguna otra posición de tu interés y de crecer, ¿no? Y yo creo, en la particular, les comparto mi experiencia. Si lo he considerado así, he estado contratando candidatos que vienen con muy poca experiencia técnica, sin embargo, tienen muy buenas habilidades blandas, se desarrollan muy bien, interactan muy bien con la gente, son buenos para liderar proyectos y, bueno, pues al final es la gente que va creciendo de manera más rápida. Esta estadística también habla que para el 2024 los roles que requieran habilidades digitales van a aumentar en un 12% y creo que esto ya está sucediendo e incluso se adelanta, yo creo que ya no en 2024, ahorita con la pandemia hemos aprendido bastante y nos hemos dado cuenta que la era digital está más que nunca ya aquí al lado de nosotros y la tenemos que empezar a adaptar. Había personas que creían que el home office no era para todos y la pandemia nos ha enseñado que sí, que justamente se puede llevar proyectos en cualquier medio y en cualquier lugar de trabajo. Otra estadística es que el 68% de los reclutadores consideran los soft skills más importantes que los hard. Aquí yo estoy en parte de esa estadística porque me ha tocado en mi experiencia tener candidatos muy buenos, con muy buenos perfiles técnicos, con muchos conocimientos, certificaciones, capacitaciones, dos carreras, maestrías, todo lo que se puedan imaginar. Pero si no tienen esas habilidades blandas o le falta cómo se desempeña de manera de comunicación, que detectamos que no trabaja en equipo o que le cuesta interactuar con la gente, la verdad es que a veces preferimos descartarlo y quedarnos con alguien que traiga menos experiencia o menos currículum, pero que traiga las habilidades más desarrolladas. ¿Por qué? Porque si bien las habilidades soft se pueden desarrollar, pues a veces tardan un poquito, ¿no? Porque depende mucho de los perfiles, pero en el mundo de la tecnología a veces se le da más peso a la parte técnica y qué padre, pero la habilidad soft es sumamente importante y creo que para cualquier empresa igual. También otra estadística es que el trabajo basado en proyectos va a aumentar del 28% al 66% para el 2020 y esto lo menciono porque para liderar un proyecto se necesitan habilidades soft claramente. Es complicado tratar de negociar con la gente, es complicado tratar de comunicarte mejor con tus peers o con tus clientes, entonces tienes que tener esas habilidades de negociación, de comunicación, de orientación al servicio, de trabajo en equipo. Es muy, muy importante. Sin más, les platico los retos para el mundo de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Y creo que para cualquier otra empresa también aplica un mundo cambiante, que esto pues no va a pasar desapercibida la pandemia, no nomás la pandemia pasa y ya queda todo estable. Ustedes saben que cada cierto tiempo pues el mundo nos hace evolucionar, ¿no? Hay una evolución constante, por lo tanto la adaptabilidad del cambio, perdón, es de extrema necesidad en estos tiempos. El trabajo remoto también es otro reto diferente e importante que no estábamos tan acostumbrados o no todas las empresas porque no todos hacían trabajo remoto o home office. Ahora ya con esta pandemia que hemos estado como casi todo el tiempo trabajando desde casa y empezando a familiarizarnos con tecnologías nuevas, con herramientas que nos ayuden a estar más cerca de la gente, incluso hasta en eventos personales. Y bueno, pues el trabajo remoto va a ser un reto muy importante porque es diferente la comunicación, porque hace falta la conexión con la gente y hay que encontrarla, hay que encontrar la manera. Y la competencia, que si bien en el mundo de la tecnología como en cualquier otro, la competencia es muy alta, creo que más que en algunos otros. A mí me ha tocado que pues encontramos perfiles muy complejos y a veces ya pensarías que nomás vas a encontrar a un solo candidato que tenga ese perfil y no, resulta que cada vez hay más. Hace cinco años que yo todavía tenía estos retos, vi un cambio porque hace cinco años sí nos topábamos con bastantes complicaciones de encontrar candidatos que tuvieran los skills y la experiencia necesaria y el conocimiento y los perfiles tan especializados o tan personalizados. Ahora no, ahora es mucho más sencillo encontrarlos, entonces te afrontas mucho a la competencia, a conocer bien a tu competencia, a saber cuáles son los candidatos que te pudieran competir, a más empresas, igual. Esos son los tres retos principales que yo veo. Y sin más, les platico la diferencia entre hard skills y soft skills, nomás para definir y entrar ya en tema. Los hard skills son los que podemos definir que son enseñables y que sobre todo son habilidades muy fáciles de cuantificar, que te pueden dar un certificado, un diploma, por ejemplo, pueden ser tu carrera, algún título de maestría, lo que sea en cuestión de estudios, un idioma. Y las soft skills van más conectadas con la gente, van más conectadas a la parte de inteligencia social, son aquellas que favorecen a las relaciones sociales. Hablamos, por ejemplo, de innovación, comunicación, trabajo en equipo, negociación, orientación al servicio, infinidad de otras soft skills que ahorita les voy a presentar un poco más. Pero antes me gustaría preguntarles si ustedes son de los que el lunes les cuesta mucho trabajo regresar como a las actividades o a la rutina. Si es que sí, es porque posiblemente pues te faltan estas habilidades de resiliencia de inteligencia emocional, de conectar más con la gente, de sociabilidad. Y bueno, pues en esta charla justamente vamos a hablar de eso porque no solamente es la parte técnica, repito, es muy importante las habilidades de interacción con la gente, de conexión, de que te guste trabajar en equipo, de que te sepas comunicar, que no te desespere la parte o la frustración de en algunas reuniones y demás. Todo esto lo puedes manejar de mejor manera con las habilidades soft. El Foro Económico Mundial desde hace ya varios años, del 2018, sacó unas 10 habilidades, perdón, para el 2020 y en el 2020, casi a finales del 2019, las renovó porque va de acuerdo a las necesidades del mundo. Y resulta ser que cada vez son ciclos más cortos, ¿no? Ahorita ya es para el 2022, estamos pues concluyendo casi ya el 2020 y esto creo que ya evolucionó, ¿no? Porque cada año hay retos distintos, hay cosas cambiantes y bueno, pues esto va en constante, constante cambio y por lo mismo nosotros tenemos que aprender de igual manera. El primer soft skill del Foro Económico Mundial es el pensamiento analítico y la innovación. A veces dejamos de lado la innovación, la parte creativa, la parte imaginativa y es sumamente importante porque te ayuda a generar nuevos retos, a generar esta dinámica de conocimiento, de aspirar a más, de tener esta creatividad como niño, ¿no? De inventar algo. Desde ahí surgen muchos inventos, muchos proyectos nuevos, muchas empresas nuevas y es sumamente indispensable. El aprendizaje activo, perdón, este aprendizaje activo pues habla de lo que ya platicamos, que es básicamente nunca dejar de aprender. Si tú dejas de aprender, el día de mañana va a estar obsoleto. Muy seguramente lo que se aprende el día de hoy, en un mes, pues quién sabe si ya está actualizado, ¿no? Entonces, el aprendizaje activo mediante libros, mediante videos, ahora YouTube te encuentras lo que es lo que sea, lo que sea de información, a veces muy buena, a veces no tanto, pero hay que saberle buscar. Y también blogs, pues hay libros hasta gratuitos o Amazon te lo trae al día siguiente. Puedes encontrarlo en cualquier forma, en cualquier herramienta o estas plataformas de capacitaciones y de cursos muy económicos o inclusive gratuitos. La parte de la creatividad y la originalidad de iniciativa. La iniciativa es muy importante porque de eso también depende mucho la forma en que lideres un proyecto o la forma en que te pueden seleccionar para un proyecto, para que tú puedas tener a cargo esta gestión del equipo, los objetivos del proyecto, llevar completamente el equipo y el trabajo y el proyecto. Y si no tienes esta parte iniciativa, pocas veces se te va a elegir como líder de proyecto o como líder incluso del equipo o desarrollarte como manager. El diseño tecnológico, esta parte es muy ligada sobre todo, pues, así a skills técnicos que tienes que conocer y familiarizarte con la tecnología sí o sí, ¿no? Tienes que saber de nuevas herramientas, tienes que, pues, usar tu creatividad para generar presentaciones más dinámicas o para generar reportes, lo que sea, algo más nuevo, usar tecnologías y hacer aprovechamiento de las cosas. Pensamiento crítico y la parte analítica, sumamente también importante. Pensamiento crítico para poder determinar y hacer toma de decisiones, ¿no? No nada más decidir en base a, pues, a lo que se te ocurra en el momento, sino tienes que analizar la información exacta y de ahí tomar las decisiones necesarias. La resolución de problemas complejos, esto también en muchas posiciones se requiere, cada vez más en más posiciones. Necesitamos gente que sepa solucionar las cosas y que no dependa tanto y eso se liga con el pensamiento crítico porque hay personas que dependen mucho de su líder directo para tomar decisiones, para resolver problemas. Te tienes que esperar a que alguien te diga qué hacer y, bueno, pues, justamente es lo que no estamos buscando. El liderazgo e influencia social. Esta es de las más importantes a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si no conectas con la gente, la verdad es que estás trabajando solo y no vas a llegar muy lejos, a mi punto de vista. El liderazgo es fundamental. También va muy ligado a la toma de decisiones, a la confianza que tú puedas tener, a la autoconfianza. Y es muy probable que si tú consideras que eres líder y que aparte tienes desarrollada esta competencia, puedas crecer en muy poco tiempo. La inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional te va a ayudar a la parte de tener paciencia, a la parte un poco más de tomar decisiones más acertadas sin que te frustres tanto ni que te desesperes por ciertas decisiones de compañeros o de tu mismo manager o de quien sea, ¿no? Te va a ayudar a conectar un poco más contigo y con la gente. El razonamiento y la ideación. Y aquí, pues, habla de no solamente resolver problemas complejos, sino también de razonarlos, de razonar, de meter tu pensamiento crítico, de razonar y sobre de eso, idear qué puedes hacer, ¿no? Porque una cosa es solucionar los problemas que pueden ser al momento y otra cosa es idear qué viene para el futuro, ser más visionario y ser más global. Y el análisis y la evaluación. El análisis y la evaluación va más ligada a que tienes que aprender y que tienes que saber qué vas aprendiendo, ¿no? Hacerte estar como retrospectiva para ver cómo has estado evolucionando. Ahora les platico de los soft skills para posiciones de liderazgo. Si tú eres líder o te interesa en algún momento crecer como líder de algún proyecto, algún equipo o ser manager o, ¿por qué no?, en crecer como en alguna dirección. Estos son los skills necesarios que yo en mi experiencia también me he dado cuenta que son muy básicos. Y, bueno, antes empiezo con una estadística. En México, el 80% de las empresas carece de líderes, según Forbes. Y solo el 8% de las empresas implementa programas de capacitación y entrenamiento justamente para desarrollar estas habilidades. Como pueden ver, es muy poco el porcentaje de las empresas que, pues, hacen algo para que sus colaboradores y para que sus empleados estén preparados. Entonces, esto no depende de las empresas al 100%. Yo diría que depende más de ti. Ahora, como ya dijimos, puedes aprender en cualquier medio. Y es sumamente importante que tú te hagas responsable y que te hagas autodidacta. Estas son las 10 competencias que yo veo para un buen líder o un buen manager. Y si te interesa aspirar a estas posiciones, pues, creo que deberías empezar a desarrollar poco a poco estas 10 habilidades. La primera es desarrollar y ser facilitador de tu gente, de tu equipo de trabajo. No es fácil desarrollar a las personas. Se lleva algún tiempo. Tienes que conocerlas primero. Tienes que tener en cuenta cuáles son sus talentos. Desarrollar y enfocarte primero en los talentos positivos. Y posterior, ver sus áreas de oportunidad para que lo ayudes a desarrollarlas de igual manera. La inteligencia social. Para ser líder o manager de un equipo, tienes que ser inteligente, emocional y social. ¿Por qué? Porque no puedes tomar decisiones o molestarte o pensar mal porque tu equipo algo actuó, algo pasó. Tienes que ser más maduro y tienes que tener esta inteligencia para poder sociabilizar y para poder conectar con tu equipo. La resiliencia, que para mí es una de las habilidades más importantes. Y creo que cuando eres manager tienes que tener estas ganas de decir, no pasa nada. Si no se logró el proyecto, si no se hicieron las cosas bien, si pasó algo, si fracasamos en algún trabajo o proyecto o alguna tarea o algún objetivo, pues es vamos por adelante, borrón y cuenta nueva. Y si hay que rehacer todo, se rehace. Y para poner en práctica las demás competencias, es analizar qué salió mal y de ahí tomar decisiones. El manejo de equipos, pues gestionar un equipo, saber cómo conectar con ellos, darles su retroalimentación, permitirte que ellos te den su retroalimentación, que conozcas también tú muy bien cuáles son tus habilidades y cuáles son tus áreas de oportunidad y que incluso tu equipo te las mencione. Eso es mucho más enriquecedor. La parte de gestión de proyectos. En esta parte, en esta competencia, pues cuando estás tú a cargo de un equipo, por lo general siempre tienes un proyecto a cargo o si no, en algún momento vas a liderar un proyecto. Y la parte de gestionar no solamente a la gente, sino también saber hacer esta planificación de proyectos, determinar cuáles son los resultados, cuáles son los objetivos, es fundamental. La confiabilidad, que es la parte que le otorgas de confianza a tu gente, la parte que tú puedes delegar sin problema, que ellos te tienen la confianza para exponerte a alguna situación, es muy importante. Si no hay confianza en un equipo de trabajo, probablemente no va a funcionar mucho la relación y va a haber temas ahí en cuestión negativa. La capacidad crítica. Tú como líder tienes que tomar decisiones y aparte sobre eso analizarlo, ¿no? Tienes que tener la capacidad de decir y el criterio de definir esto sí, esto no, o cuál decisión es mejor de acuerdo a tu criterio. Y eso lo ligo con la ocho, que es la toma de decisiones. Pocas personas se animan a tomar decisiones, luego da un poco de temor el equivocarte. Y un buen líder sabe tomar las decisiones y sabe acompañar al equipo en que ellos también tomen sus propias decisiones. La nueve es la adaptabilidad al cambio y esta creo que aplica para cualquier persona sin necesidad de ser manager. La adaptabilidad al cambio es importante porque te pueden cambiar de equipo, te pueden cambiar de proyecto o de objetivos, de cualquier cosa, y tú tienes que adaptarte de inmediato. Las personas que tenemos un equipo a cargo, ahora que trabajamos desde casa más tiempo, pues nos tuvimos que adaptar a cambiar estas sesiones que a lo mejor regularmente eran presenciales o a manejar los proyectos de diferente manera, hacer uso de la tecnología. Y pues si no te adaptas al cambio, te vas a quedar obsoleto. Y la diez es la parte de iniciativa, la competencia de iniciativa. También en mi experiencia me ha tocado conectar con gente que no necesariamente le gusta estar al frente de un proyecto o al frente de un equipo y pocas veces toma la iniciativa o cero veces toma la iniciativa. Si no tienes iniciativa, no creo que puedas tener un equipo a cargo o puedas ser líder de un proyecto. Es un momento importante tener la iniciativa, crear cosas nuevas, que no te dé miedo el cambio, que no te dé miedo los retos y aventurarte a decir, yo propongo, yo digo, o no me parece, o si me parece, por esto y esto. Obviamente todo bien pensado y bien justificado y analizado, ¿no? Bueno, sin más, si quieren conocer más y si quieren empezar a explorar las competencias que vienen, no solo para el 2022, también para el 2030, hay una plataforma muy buena de Pearson que pueden explorarla, se llama Skills del Futuro, donde pueden explorar ahí cuál es su posición actual y qué proyección tiene para el 2030. Incluso hay unas posiciones o algunos puestos que desaparecen o se transforman. Entonces, si les interesa, esta es la página, métanse, está bastante interesante, les van a decir cuáles son las habilidades que tienes que ir desarrollando y estar preparado para que en 2030 tú puedas tener una mejor posición. Y todavía, si quieren saber un poco más, pues los invito a investigar más acerca del tema. Hay muchos libros para prepararte. Creo que las habilidades blandas es básico leer, leer mucho, infórmate, toma cursos, platica, conecta con más gente para empezar a sociabilizar y, bueno, no hay nada como que te puedas seguir preparando. Estas recomendaciones que yo te doy es de donde yo me base para darte esta charla y te puedes informar tú más a detalle. Entonces, sin más, me despido. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta charla. Espero les haya gustado, les haya servido bastante. Y me despido. Si quieren conectar conmigo vía LinkedIn, mi nombre es Gabriela Medina Camarillo. Así me encuentran. Y, bueno, pues muchas gracias a todos y saludos. Gracias.